¡Suscríbete al canal! ¡Quédate quieto! ¿Qué quieres? ¿Por qué hace ese ruido, Marcos? Marcos, está que no puede ni hablar. No quiere ni hablar. Marcos, ¿estás preparado para luchar con Hagi y Vagi? ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, Marcos. Cuidado. ¿Eh? Vale. Cuidado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, Marcos! ¡No, Marcos! ¡Mira cómo está! ¡Le has hecho daño! ¡Corre, vamos a escondernos! ¡Corre! 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 ¡Corre, Marcos! ¡No pares! ¡Escondete aquí, escondete aquí! ¡Ay! ¿Estás bien? Marcos, que le has hecho un montón de daño, ¿eh? Vamos a ver si viene por ahí. Espérate, voy a mirar. ¡Ay, Marcos! ¿Qué viene? ¿Qué viene por allí? ¿Qué viene por allí? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Para allá, para allá! ¡Corre! ¡No vi! ¡Corre! ¡Está allí, está allí! Espérate. ¡Está allí, está allí! ¡Míralo, míralo! ¡Está allí! ¡Ay, madre mía! ¡Que no te dio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! 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 ¡No te vayas, Marcos! ¡Ven, vámonos, vámonos! ¡A ver! ¿Dónde estamos? Marcos, yo creo que esto no ha sido buena idea, ¿eh? Ya... Yo creo que no ha sido buena idea. Ven por aquí conmigo. ¡Ey! ¡Escuchalo, para de gritar! Marcos, despide el vídeo, que nos vamos, ¡corre! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, denle like, suscribiros y activa la campanita. ¡Adiós! ¡Ah! Chicos, ya sabéis, si queréis que volvamos a esta fábrica, le tenéis que dar muchísimos likes a este vídeo. ¡Ay, que marco! ¡Está subiendo algo por ahí! ¡Corre, corre! ¡Ay, que marco! 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 ¡Ay, que marco!